Querido hermano, hemos iniciado una nueva jornada, y no te olvides que a Dios no se le escapa ningún detalle, y todo lo tiene bajo control, mira lo hermoso que es el sol que nos alumbra, Dios siempre ha estado contigo, aun en medio de los problemas, no te desanimes, todavía puedes ser un vencedor, pues Dios obrará en tu favor, si de verdad lo crees, mira te ha dado el don de la vida, te ha llamado una vez más a compartir con Él, Él te ha capacitado con el poder de sacar lo mejor de cada crisis, no lo olvides, Él transforma los problemas en bendición, confía, que Nuestra Señora del Rosario te libre y te acompañe en tus batallas, buenos días, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén.